Informamos a todos los usuarios del corredor Pereira Cerritos que con el inicio de las obras de construcción de la intersección de Galicia realizaremos en próximos días un cierre con un periodo aproximado de seis meses en el kilómetro 5. Con el fin de no interrumpir el tráfico en el sentido Pereira Cerritos, el programa habilitará dos carriles provisionales con ayuda de controladores. Asimismo, los usuarios que deseen hacer el retorno hacia Pereira, el actual retorno en Galicia será cerrado, por lo cual deben usar el retorno que se encuentra habilitado al frente del Hotel Sonesta. La intersección de Galicia es una obra solicitada por toda la región que incluye un paso a desnivel a los cuatro carriles del corredor y dos glorietas para realizar los retornos. Esta obra tiene una inversión de más de 34 mil millones de pesos que mejorará la seguridad vial de todo el corredor y los usuarios del mismo. Entendemos que estas obras generan un trauma para todos los usuarios del corredor. Agradecemos su comprensión y el INVIAS continúa trabajando para mejorar la conectividad de todos los rizarandenses. Agradecemos su comprensión y el INVIAS continúa trabajando para mejorar la conectividad del corredor. Agradecemos su comprensión y el INVIAS continúa trabajando para mejorar la conectividad del corredor. Agradecemos su comprensión y el INVIAS continúa trabajando para mejorar la conectividad del corredor.